hola de nuevo aquí mi banda en gol méxico méxico captó por concepto de remesas 63 mil 313 millones de dólares con esto dejó 7.6 por ciento abajo el monto que se registró en 2022 y se colocó como el más alto del que se tenga registro de acuerdo con información divulgada por el banco de méxico las entradas de divisas ligaron 10 años en expansión y los analistas estiman que en el presente año el país podría captar entre 66 mil y 68 mil millones de dólares con este resultado se confirmaron las estimaciones del presidente andrés manuel lópez obrador respecto a que estas divisas cerrarían por arriba de los 63 mil millones de dólares bancsico destacó que este flujo en todo 2023 fue mayor al acumulado a 12 meses de noviembre previo de 63 mil 202 millones de dólares no obstante el avance anual quedó por debajo del visto en 2022 cuando las remesas crecieron 12.08 por ciento el incremento es el más modesto desde el cierre de 2015 el 99 por ciento del total de los ingresos por remesas en 2023 se realizó a través de transferencias electrónicas al ubicarse en 62 mil 649 millones de dólares mientras que las efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron 0.8 y 0.2 por ciento respectivamente banda acompáñame a ver esta reacción de la prensa española vamos a ver también como materiales de construcción están claramente hacia abajo vemos el siguiente gráfico china en el punto de mira está aportando menos y sin embargo hay países de latinoamérica como méxico en este caso de centroamérica en el que la economía está yendo muy tranquila porque miren aquí hay un balance de cuenta corriente que méxico está viendo muy manejable en todo el año este balance por cuenta corriente este balance comercial ese déficit comercial perdón es muy manejable en el conjunto del año gracias a esto esto es la entrada de remesas a méxico que está confortando comportando de que un movimiento de subida sobre todo de compensación de lo que está pasando con materiales energéticos materiales de construcción materiales de preciosos de tan sólo en diciembre se registró la entrada de 5 mil 490 millones de dólares un incremento anual de 2.1 por ciento con este resultado regresó a los montos por arriba de los 5 mil millones de dólares pues en noviembre se registró un descenso tras una racha de ocho meses en ese nivel pese a ello quedó por debajo del monto récord recibido en un mes de 5 mil 818 millones de dólares visto en octubre a tasa mensual crecieron 11.8 por ciento en diciembre las remesas enviadas por residentes en méxico al exterior registraron un aumento anual de 12.4 por ciento al alcanzar un nivel de 98 millones de dólares de esta manera el superávit de la cuenta de remesas de méxico con el resto del mundo fue de 5 mil 391 millones de dólares que se compara con el de 5 mil 292 millones de dólares de diciembre cobre oro madera para la construcción está compensando gran parte de ese déficit comercial gracias a unas remesas que están a un ritmo fortísimo en méxico y también a un balance de divisas que está ayudando mucho a la moneda mexicana con lo que la fotografía de méxico de enero a julio de este año hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante cuando el resto de economías está en una situación complicada de asentar parte del crecimiento que se va a poder ver en los próximos cinco años gracias a un movimiento sobre todo de remesas y de entrada de divisas que está potenciando mucho a la economía mexicana a pesar de ese déficit comercial que es muy manejable en este año miren el siguiente gráfico el banco central informó que hizo una revisión a las series de remesas como parte del compromiso permanente de banco de méxico de mejora continua de la calidad y cobertura de la estadística que produce se trabajó de manera conjunta con las instituciones que prestan el servicio de transferencias internacionales de fondos para la revisión histórica de los reportes que entregan mensualmente a este instituto central esto indicó derivó en revisiones de las estadísticas de ingresos y egresos por remesas así se reportaron ajustes a los montos reportados de mayo de 2007 hasta noviembre de 2023 lo que implicó un incremento de 12 mil 188 millones de dólares contra lo reportado previamente bueno banda no olvides a comentarnos y nos vemos en el próximo vídeo